Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro espacio de espectáculos donde te vamos a contar algunas alternativas para este fin de semana puntualmente. Así que arrancamos contándote que se viene una nueva edición especial de la Diseña Santa Fe. Además, una nueva presentación del Coro de la Universidad Nacional del Litoral. Programación en demos también para el fin de semana y el show de estelares en Tribus Club de Arte. Con más de 200 marcas, la Diseña Santa Fe se encamina a una edición especial. Este gran evento que cumple 15 años se prepara para celebrar junto a emprendedores e emprendedoras. Actualmente se ultiman los detalles que tendrá la gran feria que se desarrollará entre el 15 y el 22 de diciembre en la Estación Belgrano con entrada libre y gratuita. Este jueves se llevará a cabo el concierto coral Un Encanto con la participación del Coro de la Universidad Nacional del Litoral y artistas e invitados. El mismo se desarrollará en la Biblioteca Pública de la institución académica desde las 21 horas. Este espectáculo se realiza de manera anual y se interpreta el repertorio desde 2022 junto con la intervención de solistas e invitados especiales. Hoy comienza una nueva programación de Demo Centro Cultural Emergente. Siempre a 21 horas y la apertura será con una nueva jam de los miércoles con el recital de Floppa Zuckdorf Septeto. Mientras que el jueves tendrá lugar una nueva edición de La Noche de Cantantes Volumen 20 en una noche llena de canciones y mucho más para disfrutar en familia. Estelares llega a Santa Fe para presentar Un Mar de Soles Rojos. La banda de rock nacional se presentará este viernes a las 21 horas en Tribus Club de Arte. El grupo regresa a nuestra ciudad para dar a conocer su nuevo material discográfico a tres años de la edición de su último álbum. Actualmente Estelares está publicando los singles adelantos de su próxima producción en donde hasta el momento vieron la luz Tiempos Dorados, Loco y el más reciente Miedo. Loco, 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 estás un poquitito roto, estás un poco sin un foco en la pared. Y es que loco, 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 sos un mar de soles rojos, estás un poco sin un foco en la pared. Loco, 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 estás de más en estos huevos, 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 es lo que huevo. Vivo como cascaras corazones, corazones, corazones que suenan grosos y yo sé que has perdido. Gracias por ver el video.